Bienvenidos gente a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un masito de Akchan con Sivir no es el típico Akchan Sivir que sabemos que es el de Demacia con el rally, con el volver a preparar el ataque y con muchos buffos de ataque y vida para ir defendiendo unidades es más bien un Akchan agresivo, full enfocado a golpear con unidades con mucho ataque y apoyarlas con hechizos o equipo de arrollar o abrumar como les sepan decir y la verdad me dio bastante buenos resultados, llegué a platino 1 en stream y jugué muchas muchas partidas estaba en platino 3 creo, no he encontrado un mazo que podría agarrarme como para subir y la verdad el masito me sorprendió, veamos que cartitas tiene tenemos armería sepultada, es un hito de 1 de maná cuenta regresiva 2, crea un tesoro de las arenas en la mano después de que termine la cuenta regresiva te da este tesoro que es por 3 de maná un 4-4 recuerden que los equipos también pueden gastar maná de hechizo tenemos una copia solamente que tampoco está indispensable tenemos bakai abandonado, la nueva carta cultista que salió con esta expansión 1 de maná 2-1 al jugar lanza predecir y si elegimos un darkin o un equipo recibe más 1-1 y de equipo solamente tenemos martillotes, por lo cual si lo predecimos o sea si lo queremos predecir este tipo va a tener un más 1-1, pero si no va a ser un 2-1 que por ataque va a ser bastante bueno busca tesoros 1 de maná 2-1, crea el arenas evocadoras unidad con endeble que es de 5 de ataque y es una 2-1, también es muy útil de turno inicial, de turno 1 para ir en curva roca moldeada tenemos 1 de maná, hechizo en ráfaga, doy 1-1 a un aliado en esta ronda pero si invocamos un hito en esta partida le da 2-1 en vez de 1-1 tenemos dos opciones para invocar hitos, tenemos armería sepultada o directamente akchan es la única forma en la que podemos sacar hito, pero casi siempre va a ser por akchan lo que nos va a ayudar esto y por supuesto también tenemos a akchan, 2 de maná 2-2, tiene ataque rápido invoca el palacio del señor de la guerra cuando lo invocamos en turno 2 que es un hito que a la cuenta regresiva te da este hechizo que te da a elegir 3 cosas y después cuando sube de nivel akchan te invoca este otro hito que es la reserva del señor de la guerra y otra vez cuando se cumple la cuenta regresiva te da estos 3 tipos de hechizos para elegir así que o lo leen ustedes ahí en el propio juego porque es muy largo de explicar pero la idea es que invoca ese hito que cada vez que tú seleccionas a una unidad baja la cuenta regresiva, ya sea con equipos, hechizos o habilidades de unidades y así va bajando la cuenta regresiva del hito y es bastante útil, bastante útil el hito porque te puede hacer robar, te puede revivir algunas cosas de repente te puede dar ataque, etc, etc tenemos el hechizo 2 de maná, ráfaga, depredador implacable doy más 2 de ataque a un aliado y vulnerable a un enemigo de esta ronda como tenemos unidades con arrollar y abrumar es muy bueno el vulnerable porque se lo podemos dar a una unidad débil del enemigo y pasar muchísimo daño directamente maestra pescadora 2 de maná 1-1 la nueva carta también de la expansión cuando invocan lanzo improvisar o sea que te hace elegir un arma de las que están preestablecidas que son aleatorias las que te pueden salir y se la equipa automáticamente martillotes, 2 de maná o sea equipo de con arrollar y con 2 de ataque le da a la unidad es muy bueno con Sivir este con unidades muy fuertes con mucho ataque cazadora despiadada tiene temible 4-2 al jugar lanzo vulnerable a un enemigo también es muy útil por el vulnerable y aparte como tiene temible puede pasar daño o 4 de daño gratis al nexo si es que el rival no tiene forma de defenderla muerte giratoria 3 de maná hechizo rápido un aliado en combate golpea a un enemigo en combate ya sea en defensa o en ataque si el enemigo está en combate o sea literalmente defendiendo o atacando tú lo puedes usar por ejemplo no sé si te atacan con una unidad con 3 de vida y tú tienes a la cazadora despiadada la puedes defender y matar con la muerte giratoria a la unidad enemiga aunque sea en defensa así que ojito también se puede usar de forma ofensiva cuando atacas y que una unidad pueda pasar más daño a abrumar tenemos 3 de maná hechizo en ráfaga doy más 3 de ataque y arrollar a un aliado en esta ronda también muy útil por el tema de que tenemos muchas unidades con mucho ataque y el arrollar nos sirve mucho y por supuesto con Sivir también trifariano temerario tenemos esta unidad 3 de maná 5-4 hay un mastodonte cierto con 5 de ataque pero no bloquea es el único inconveniente lo que hace bueno esta unidad aquí en este deck es que tiene 5 de ataque como dijimos y le podemos dar a arrollar y pasar muchísimo daño en poco turno literalmente tenemos asuntos sangrientos 4 de maná reputación cuesta 2 o sea que aquí si le pegamos 5 veces o sea 4 veces con una unidad o con unidades con 5 de ataque se activa la reputación y pasaría a costar 2 golpea un aliado con 5 de poder golpea a un enemigo es lo que hace este hechizo casi siempre va a estar en 4 de maná porque no es tan sencillo sacar reputación tan rápido y la verdad es que este más es bastante igual rápido duelista arruinada 4 de maná 4-3 cuando me invocan crea un asalto de medianoche cuando le invocamos te crea este hechizo de coste 0 hechizo lento y hace que un aliado inicie un ataque gratis imagínense que atacamos con el trifariano temerario con arrollar por ejemplo le dimos el hechizo cierto sería un 8-4 atacamos sobrevive a 1 de vida o 2 de vida por ejemplo y en el mismo turno sacamos duelista arruinada y se lo se lo usamos en esta unidad vuelve a atacar y vuelve a meter esos 8 de daño o un poco menos cierto si es que lo defiende así que está muy bueno de forma sorpresa esta duelista arruinada tenemos Sivir 4 de maná 5-3 con escuante hechizo y ataque rápido muy buen campeón Sivir sobre de nivel si infligiste 30 de daño durante la partida no tiene que ser Sivir puede ser cualquier unidad que a lo largo de la partida vaya pegando se van acumulando los daños para que Sivir le ve lo importante de Sivir es que al level 2 mientras ataca todos los aliados atacantes van a tener las palabras claves que tenga Sivir por lo que si tenemos a Sivir con por ejemplo martillotes que el equipo queda arrollar todas las unidades van a tener ataque rápido escuante hechizo y aparte arrollar por lo que es finiquitadora de partidas pero de una la Sivir por eso es muy importante tenerla leveada o levearla más que nada se puede ganar antes que el Sivir leve si la verdad es que si porque el mazo es bastante rápido si te sale la curva pero para finiquitar está muy bien y finalmente tenemos aquí arruina 5 de maná 6-3 con arrollar y escudo antiechizo también es muy buena unidad porque como tiene escudo antiechizo no es fácil matarla deshacerse de ella ese es el masito la verdad a mi me dio muy buenos resultados y me gustó bastante que quieres de turno 1 siempre tus turnos 1 literalmente tus turnos 1 de turno 2 quieres Akchan siempre de mano inicial te recomendaría todos tus turnos o sea uno al menos de los tus turnos 1 Akchan o la de la maestra pescadora si es que no te sale de mano inicial Akchan y la cazadora despiadada o la Sivir creo que esas son las cartas que más te servirían después puedes buscar con el bakai por ejemplo con predecir en los martillotes o con el la maestra pescadora de Yonia te puede salir otra arma con otra por ejemplo temible o con mismo arrollar también te puede salir un arma con arrollar y se lo vas poniendo a las unidades que te vayan saliendo más adelante entonces ahí vayas haciendo y vayas jugando con el masito pero la verdad es que lo principal esto es turno 1 y Akchan de turno 2 creo que es muy muy útil porque también te activa el hechizo de 1 que es este de acá la roca moldeada que está bastante bien y eso pues igual si tienen dudas vean los videitos y ahí sabrán como jugarle mejor al masito me fue bastante bien me fue bastante bien así que yo lo recomendaría para que lo jueguen en ranked si tienen dudas está bastante bien no tiene no tiene tantas cartas nuevas así que si tienen todas las cartas de la expansión anterior solamente tienen que crearse alguno nomás de la nueva y eso pues sin más que decir bueno los dejo invitados también a los stream que estas partidas son de ahí los dejo invitados para que se pasen y también los dejo invitados al discord por si quieren unirse a pasar el ratito ahora sí sin más que decir los dejo con las partidas gente tengo se me adelanta la hora a mi tengo cambio de horario se me adelanta una horita el horario a mi por si acaso una horita así que voy a aprender creo que ahora en adelante una hora antes creo voy a hacer esto por intentar hacer más daño antes que esto en total esto siempre va a salir igual después cuidado con la cabeza buena porrito sensei ¿cómo está? ah bueno si me sale curva si me sale curva quizá me conviene hacer otra cosa Bailor muchas gracias porrito sensei por ese foro bienvenido es vamos a hacer esto a veces es que me lo quiere matar no parece que no bueno esto está viola encontraremos un obsequio para Renécton ¿cierto Arta? yo ahí intento pasar daño ¿o no? si puedo salvarme una vida lo haré ¿qué dicen ustedes? ¿tiene el dedos de maná? queremos que esto sobreviva a ver tenemos un turno más tenemos un turno más no creo siempre lo tiene y lo va a tener oh no lo tiene que rico que delicia no mesa no mesa no win bueno tenemos muchas cosas interesantes aquí acá vamos con la curva nomás ¿o no? ¿qué puede tener él? puede tener la detrás de maná creo igual ok mi escudo es tuyo rápido y sin dolor Kaisa ¿cuánto estará Kaisa? uy no sé ¿cuánto estaba anciana Belvery? estaba uno dos tres cuatro y cinco está con cinco si saca Kaisa no pasa nada porque le faltaría uno todavía acá ¿qué puedo hacer? ¿le puedo dar? no en realidad es que es Kaisa por parte de él ¿o no? uy no sé ¿cuánto tiene esto? cero puedo ir directamente con esto con esto e intentar ahí después tener bloquear nomás y listo yo creo que sí yo creo que lo vamos a hacer así está bien estamos jugando Civil Action que es un masito agresivo mira esto está bastante peor igual ahí está Kaisa vamos a hacer esto primero por mi seguridad creo que voy a matar esto antes que lo otro antes que a Kaisa porque igual puede tener algo más voy a donde están los problemas y slumbras tan cerca ¿weina Ghost? no este es agresivo a cagar aquí esta buena me pega pero le pega esto no pues si tiene una palabra clave creo le pega uno cada uno le pega uno cada uno bien 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 vamos bien vamos recibieron la ayuda que pagaron ahora sí otro viejo que traigan a la vieja Kaisa por favor borren a ese tipo borrenlo de la faz de la tierra ya está bien esto con Sivir puede estar de pana va acá y si va acá y para ver si sale chan en turno 2 perfecto bastante bastante bien buena guaralongo como está parece un poco más combo que agro puede ser puede ser pero no sé si del todo correcto esto es acá porque si no festín ahí está el festín no es kindred así que ya estamos bien buena VN como está si porque no si porque no cierto esto esto debía ido en está muy bien ya no se ya no puede salvar al viejo cierto de alguna forma creo que no no me la quiero jugar tampoco no me la quiero jugar tampoco así que voy a hacer esto ok ok bien el el mud playero sí estamos de chill ahí hay que tener más cuidado todavía no tenemos nada de abrumar para la seguir pero aquí lo podemos sacar bien bien y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo tenemos creo que este mazo no tiene no no tiene ok creo que está está de pan esto revive a viejo yo voy con esto voy con esto bien bien oh no me alcanza el maná ¿acá sacar ahí dravid? puede ser sacaría cuatro cosas y si hago esto sube de nivel civil son siete ocho nueve diez son catorce y si bloquea al de cuatro no me quedo quedo ahí nomás con el letal vamos a ir con esto ahí está la hidravid y esto acá obviamente es que me tanquea aquí la civil entonces quiero que soa de nivel civil para que esto no me la pueda tanquear acá esto me lo tanquea siempre así que yo creo que voy a hacerlo así no así vamos a hacerlo así porque si tiene el letal de maná para matarse a un bicho va a estar difícil se me quedan bastantes cosas vivas y eso me agrada ok ahora puede subir de nivel este weón la raíz se la jugaría un montón a que yo tuviese diez mar o algo así ya sea ya sea oro o sangre siempre obtengo mi parte bien piola la verdad bastante piola que tiene esta que tiene los martillotes tiene martillotes pues hay que haberle la oportunidad de sacar otra hidravid después weón si yo paso todo este daño Ah, pero aquí la Sivir se me muere, ¿o no? Si no me equivoco Entonces tengo que hacer esto Tengo que hacer esto porque si no se me muere la... A este buen lo puedo dejar pasar Tengo que hacerlo así Si, ya vale bien No quiero que me saque más cosas, así que por eso lo estoy haciendo así ¿Tuviste algún problema al entrar? Nada que no haya disfrutado Ok, esto es entonces... No, no reí la Sivir pero me reí a esta tiba de acá ¿Te asusta una pelea justa? No rompo las reglas, las doblo, solo un poquito Y adiós Bien Ahí hay que presionarnos, ¿eh? Aunque tuviera la ruina, me la podía haber lanzado Tenía yo al de uno de maná Para la próxima semana voy a empezar a aprender más temprano porque literalmente me cambian la hora A mí me cambian la horita Esto está bien para enganchar a un Veigar Bueno, los va acá ahí Las 5, miren las 5 Para la otra, yo tengo las 6 en este preciso momento Para la otra semana van a ser las 7 acá Las 7 de la tarde Por lo cual voy a empezar obviamente más temprano, una hora más temprano a streamear Porque se adelanta la hora acá O sea que probablemente tengan lo mismo horario que ustedes ahora mismo O no O no, no Creo que voy a empezar más temprano y usted Sí, usted va Conche tu madre, como sea Entonces, ¿qué? Estoy un poco confundido Voy a tomar esto porque es la única mierda literal que puedo tomar Ahora aquí El Me destroza Esta cosa, el dedo de maná Pero bueno Vamos a seguir presionando supongo Esto está bien, son escuas antihechizo Bueno, aquí me hace mierda literalmente Puedo aprovechar esa arañita, sí Para mis Para mis abrumares ¿Es action sirta OP? Bueno, si me ven la mano Quizá no tanto Quizá no tanto si me ven la mano Ok Supongo Buena curva le salió a este weán Pero demasiada buena curva Una puta mierda Una puta mierda La próxima semana Entonces, como se me adelanta el horario a mí Sería en las 7 de la tarde Yo prenderé una hora de lo normal O sea que ustedes En su horario Van a ser las 4 Creo Cuando prenda Uy, no sé Ahí me perdí Me perdí completamente Allá afuera O te mueves O te mueres Se podría decir Que tengo deseo De vivir Esto está muy feo He visto tumbas Pueblos Y todo lo que está en medio No debería haber atacado con esto Pero sí, sí Debería haber atacado siempre con eso Ok Esto es Acá supongo ¿No? Para seguir pasando daño Piola También está piola eso Si Sigo a una causa más noble No me sorprendió nadita Encontraremos un obsequio para Renekto ¿Cierto, Arda? Nada, supongo Que lo puedo hacer así Es otro bosque, bobo Vieron así Esta de pana De hecho Y ahora Es 5 Bueno Y aquí tengo que hacerlo Lo último No más Pues esto va Esto va Lo último Sí El de 5 De maná Quienes están ahí Por favor ¡Hable carajo! ¡Empiecen a escribir! ¡Coño! ¡Ah! ¡Soy esto! Bueno Es una canción así Como modificada ¡Qué guay! Uy agro contra el agro Solamente que mi agro está un poquito más lentito creo Uy si sobretengo esta mano sobre todo Ok, a ver tenemos curva Esto lo malo es que no tiene nada Pero tenemos curva Esto está muy bien ¿Cómo puede hacer tanto calor? Esto está viola ¿Has pensado en jugar mazos con Fiora? Puede estar medio OP Puede ser con Jax por los equipos Pero yo creo que Fiora va a ser así con Con lo demás Esto está muy bien pero no me agrada Porque en turno 3 voy a atacar yo Así que en turno 3 quiero esto Creo Está viola Los dos con la playa Sí, estamos los dos con la playa Tenemos las patas aquí en el tablero ¿Cómo está Piranoito? Hoy estamos jugando a Chansivir No sé si dure mucho Mientras me está dando varias wins Eso es lo importante ¿Un 2-3? ¿O un 3? ¿Qué me puede tener ¿Qué puede tener Que me puede bloquear Al temible? Creo que temible aquí es lo mejor ¿O no? Porque él tiene bastante Un poco de unidades Con cosas que o la agua Claro Turno 3 Uy, MF Ah, bien Piola 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 porque ahora tengo la Sivir Fino Fino, fino Piola, piola A ver Creo que la estamos aguantando bastante bien Próximo turno tenemos Sivir Matamos a la A la Miss Fortune siempre Podemos pasar daño Quizás está bien Mira y aparte No, si gente Saca ruina Con todo lo demás Bien, bien, bien Nos salió la curva de Dios La curva de Jesus Ok, le sacan El escuante Hechizo Probablemente Próximo turno Quiera matarme Se puede matar Un bichito Y hacerme Tres puntos de daño Lo cual Creo que quiero hacer esto ¿No? En ese caso Ah, tenía eso Saqué a las ruinas Vamos allá Esto va para YouTube No sé En una de esas puede ser En una de esas puede ser Quien sabe Saca Tres el sótano o que? Oh señor. ¿Qué quiere que haga? Falsedades que dicen aquí. Falsedades. Estos son 5, 22. No, no me alcanza. Tendría que ponerle este cosito así y podría alcanzar. No, está F ahora. Ahora sí que está F. Y se rinde, ¿no? Literal no creo que tenga forma de detenerme. Uy, se queda uno. Se queda uno. Y por uno no tiene nada que yo recuerde. Lo bueno es que esto no se muere porque como sube de nivel civil justo, me sirve. Dale comida, yo te pido sin agua. No, se quedan ahí. Se quedan ahí. En el sótano. Yo estoy esperando en el ático. Viola. No, ahí tenemos reputación. No, sí, ya fue. Ya fue. Ya fue esto. No hay formas. ¿Cómo eso? ¿Cómo así? Todo lo que veo. Los flores. Tiririririn. Tiriririn. Aaaaaaah. La dama de la fortuna me sonríe. Mi desierto, mis reglas. Y hola. Se perdió, como que se perdió. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo señor? De nuevo ese viejo fruto. Ah, igual tenía algo más. Así que. Es como si. Me lo matase. Pasaba algo. Bien. Vamos allá. Lito. Lito. Vamos allá. Sí. Nooo. 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 Gracias por ver el video.